¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal y hoy ha salido otra nueva ruleta, han salido muy seguidas si me preguntas a mi, pero te quiero decir que esta ruleta va a ser de este señor con la guadaña que parecía la muerte, pero no es ese que todo mundo esperaba, es diferente desde la segunda guerra mundial. Así que vamos a comprarla, vamos a ver si tenemos suerte, si es que tenemos suerte, si no la tenemos pues chido, ya me tocó el primer personaje en la ruleta, te voy a estar dejando en una cartilla, así que nada, vamos a comprar, por cierto este nuevo sorteo se llama infierno enlatado, también ya vino Nicolai y les voy a sacar video así que estén pendientes de eso. Uff, en inmersión inmersión ya hemos obtenido el personaje y yo estoy feliz con esto, ahora vamos a ver el nuevo sorteo que hice, sorteo infierno enlatado, adiós. Es una SM10, como que no quiero esta vez la SM10, no, 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 no aceptará ni regalar la SM10, aun así legendaria, aunque debe estar rota ahorita no, vamos a revisar que no más nos viene en esta nueva ruleta, porque creo que puede que se salve algo, puede que esté ese bonito algo no. Primero tenemos una AK-47 Que se llama Artillery O significaría AK-47 Artillería Vamos acá, el amuleto motín Uf, se ve genial, oye el tanque es el único que me gusta ¿Tiene movimiento? No tiene movimiento, que feo Aerosol ¿Por qué rayos no nos ponen grafitis? Digo, ¿por qué rayos no nos ponen Para pintar las armas? O sea, yo quisiera eso antes que otra cosa La bazooka No me gusta nada Creo que a esta ruleta no sé cuántos tiros le voy a dar ¿El baile? Ojalá el baile se salve ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Es lo único que hace el baile? Ok Me estoy decepcionando un poquito De esta ruleta No me gusta Para nada la maleta, la mochila 4 Artillería Ok Ok Esto es algo que se está salvando un poco más No tengo minas moradas También por esto tal vez lo compre Pero Pero Dios mío Call of Duty Esfuérzate un poco más Que si no te cuesta nada hacer esto Ok Vamos con lo último Que sería La pinche skin La pinche skin Dios Es la mejor skin que han sacado hasta ahora Con este Esta maldita voz Uff Y ahora por último viene la SM10 Bunker Booster De todas las cosas me ha gustado más la skin Que el baile Que la maleta Y que tanta madre Solamente me gusta la skin No creo que le vaya a dar más de dos tiros Honestamente Tal vez si me sale el emote Le doy un tercero Pero no quiero arriesgarme más Así que Nada Vamos a darle a ver que nos toca De lo más feo que Que está aquí No sé ¿Saben que yo selecciono lo más feo Que no quiero que me toque? Y siempre va a ser el aerosol Porque prefiero que me toquen otras cosas Antes que un aerosol Puta madre Pero bien que nos tocó otras cosas antes Pero por qué me botas un puto aerosol Ok Ya no va a estar el aerosol Ahora tengo la certeza Que me va a tocar algo bueno Dame el llaverito O sea Ya Me conformo con el llavero Donde me toque yo Me voy de aquí A ver A ver A ver A ver Que no quiero ahora En verdad Que no quiero O que quiero Voy a señalarle que quiero el arma Voy a señalarle Ya fuera Ya fuera La La mera verga Si me sale el arma El llaverito El llaverito dorado No esperaba que me salga Un llaverito dorado Ok Señalemos esta cosa legendaria También No sé por qué me emocioné Y le doy un tercer tiro Que por qué imbécil que soy La mina Ya Al menos No tiene diseño Ni tiene nada Pero al menos es una mina Supongo que debe ser algo genial ¿No? Bueno vamos a probar Si es que esta mina Vale la pena honestamente Porque Siento que Que no va a valer Nada la pena Así que Ojalá que tenga Efecto de movimiento Tire Entonces pues Vamos a probar La pinche mina Ay Dime que Uy Le vi que explotó bonito Uy A diferencia de una mina Wow La explosión tiene Tres bordes O sea Tres explosiones diferentes Que loco Me gusta Me gusta Estuvo bueno Bueno chicos Creo que eso sería todo Por este video Decirles que las granadas De ahora Tienen efecto de movimiento Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chao chao Cuídense